Están adentro, Finchú Están adentro, Finchú Están adentro, Finchú No, yo te dije que no sabía ¿Están adentro? Sí Estamos en la riva Vamos, muchachú No están bien No están bien ¡Largaddon! Tiene que levantarse y tirar contra los palos No te metas adelante en la filmación, loco No te metas adelante en la filmación, loco ¡Tres! 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 ¡Vamos! Gracias.